Bueno, el plato que vamos a hacer lo vamos a hacer juntos. Voy a procurar que en este plato ustedes aprendan un poco a hacer multitasking. Eso de ir haciendo cosas mientras vas viendo cómo se cocina... ¡Ay, no! Comenzamos con los problemas. Vamos a hacer una... Suprema de pollo rellena con una duxela y queso crema y papas rizoladas. ¡Ay, madre! Nunca había escuchado la palabra duxel. ¿Duxel? ¿Qué será? Bien. Cielo Torres, muéstralo a la cámara y cuéntanos cuál es tu beneficio. Ok. Podrás elegir tu estación y la de tus compañeros para seguir al chef. Yo quiero estar cerquita, al lado de Giacomo. Elige, por favor, Cielo Torres, cuál va a ser tu estación. Ah, ¿yo? La más cercana al chef. ¿Cuál es? ¿Esta o esta? Ah, esta. Esa, muy bien. ¿A quién vas a poner aquí? Entonces, por favor, colócate aquí. ¡Que nadie me saque de aquí! ¿Dónde va a ir Karina Borrero? ¡Kari, perdón! ¡Qué pena! Karina Borrero... Se encadena, Karina. ¿A dónde la mandas? ¿Aquí, al costado? Yo me voy a trincherar aquí. Yo, Karina, ando acá a la segunda. ¿Aquí? Ando a la segunda. ¡Vaya, vaya, vaya! Ah, bueno, a la segunda. ¡Qué pasó! Ah, qué bueno que no te ha mandado, no te ha mandado a las últimas, ¿eh? No quiero ser mala. No quiero ser mala, pero te mando atrás. Encima soy chiquita, no veo nada. Cielito. Tú y yo. A la salida. Ahí te quiero ver. Muchas gracias, compañero. Recuerda dónde te llevó la venganza, ¿eh? Pero me puede dejar acá o no. Yo te quiero mucho, pero quiero a mi pinky Ivana a mi lado. Ivana, muy bien. Ivana aquí, por favor, que venga. Lo sabíamos, lo sabíamos. ¡No! Karina, José Miguel, desaloja en la estación. Ahí llego. José Miguel Arruesa, ¿a dónde se va? José Miguel, tampoco. No voy a hacer mal, no voy a hacer mal. Está mucho gusto. Aquí a José Miguel. Eso le pasa por llegar y nunca conversar con su compañero. Para que no se vea. Yo siempre converso con todos. Pues no me quiero que vean. Un poquito, pero que vean. Así que vayan a traer. Voy a poner un poquito de aceite de oliva. Bueno, una buena cantidad de aceite de oliva en la cacerola. Miren, miren. Estás llorando, no llores, hermano. Oye, eso sí, te digo una cosa. Creo que de todos los sitios, el mejor es el tuyo. ¿Por qué? Porque acá tienes ángulo. De acá ves perfecto al chef. No te detengas, no te detengas. No llores, no llores. No te detengas llorando. Vamos, vamos, vamos. Sí, verdad, de acá se ve bien. O sea, a ver, pude haber tenido la parte de adelante, si no fuera porque me cambiaron por una pinky, pero igual creo que se ve bien. Cielo, ese aceite se te quema. Gracias por ayudarme, pero ya se quemó el aceite. Cambia el sartén. Lo vamos a picar súper finito. Luego le vamos a dar con dos cuchillos, si quieres. Ah, ya. ¿Eso es brunoa, eso? Es brunoa, como para un aderezo de hongos. Ya, como esta dinámica me fascinaba, pero con esta rapidez estoy un poco asustada, pero con fe, con fe, con... Si quieren pueden traer una cucharita y probar también cómo está esto. Ah, estupendo. Esa es la mejor manera de aprender. Saber, sabor viene de saber. Ah, pero está sin nada de líquido. ¿No? Sí. ¿Le subo el fuego para que evapore más o no? Si quieres. Si te viene bien. La mitad del perejil es en esta, ¿no? Sí, no le he puesto tanto como la mitad, ¿ah? Ok. Ok. Vamos con el perejil. Lo que tenga, eso voy a picar. Ya me atrasé, chica. Ya, como todavía no llevo esa parte, no corra, por favor, que me voy a atrasar. No me la cambien. Ahora vamos con el pollo. No, no, no. ¡Rotita! Que probablemente es la parte más importante de esta preparación. Ya, por favor. Dos minutos. ¿Todavía no vamos con el pollo? No, no, por favor, un ratito. Ya, me pongo torneapapas entonces. Ya. Sí, 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 por favor. Ya voy, dos papitas torneadas, ¿cómo van? Y ya se acaban las papas, tenemos que ir con el pollo, ya no podemos estar esperando más el pollo. Vamos, participantes, agilidad. Un ojo siempre en el maestro Bocchio y el otro en su estación, vamos. En, en, en. Ya sabes, Ivana, un ojo, un ojo en el maestro Bocchio, un ojo en tu estación. ¿Dónde están tus ojos ahora? Un ojo. En un coco, en un coco, en un coco. Ya voy cuatro, me faltan dos, ¿ah? ¿Eso es una amenaza? ¿Eso es una amenaza? Pongo una y creo que no me van a alcanzar porque dijo tres por plato, así que vamos a la velocidad de la luz. ¿Ya tienen el pollo en la tabla? Sí. Bien. No, no. Cuidemos la piel, no dañemos la piel. No, la saqué. Ah, ¿por qué? No sé, yo no te dije. ¿Puedo agarrar otro pollo? Bueno, lo que pasó con Ivana Iturbe. Ivana Iturbe se adelantó, le quitó el pellejo al pollo y no se le quitaba el pellejo, así que ha tenido que perder tiempo yendo desde su estación a la refrigeradora para sacar un nuevo pollo y empezar nuevamente. Uy, uy, uy. Por eso es importante seguir al chef pero no tanto adelantarlo. Especialmente en esta parte en la que ya como está mostrando cómo extraer el huesito que Ivana dejó en su preparación anterior y que tristemente Nelly encontró en su boca. Cierto. Oye, José Miguel, ¿cuál qué dificultades has tenido tú? Bueno, estar a la par con Ya, como algo más difícil. Y ahora te han quitado toda la visión. Sí, ¿sabes qué? Voy a... Vaya, 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 vaya. Bien. Sabia decisión. Hola. ¿Cómo vas? Ya por rellenar, pero primero quiero ver que la papa se me... Me parece muy bien que vayas haciendo esto y eso a la vez. También que mantengas la calma, pero tienes que tener un sentido de urgencia ya como sigue avanzando y no sé si tú lo estás haciendo. Estoy avanzando, estoy avanzando. Yo sé que sí, Macías, yo sé que sí. Información de último momento. Lamentable noticia. Hemos perdido el sasame. Pones eso ahí encima y ahora con la cuchara estoy empezando a meter todo esto para que sea como un machimbrado. No, ya no entiendo nada. Ya senténseme allá de frente, ya pónganme. Ay, qué rico huele esto. ¿Cómo que todo el mundo ya está friendo? ¿Cómo hicieron esto tan rápido? Participantes, vayan calculando que nos quedan diez minutos máximo para terminar, ¿ah? Estamos contigo. Estamos contigo, creo. Queridos jurados, hoy creo que está garantizado que van a comer bien. No sé si en todos los casos, pero por lo menos aquí van a comer rico. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes dos porciones ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, les quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos atrás, se acabó. Puedo trabajar mejor la piel del pollo, pero está jugoso, está rico, está balanceado, el punto de sal es perfecto. Y las papas están bien. No lo puedo creer. Vas a ver que yo de aquí me voy a ir haciendo que comas un plato que quieras volver a comer nuevamente. Está bueno. Me pone bien contento, en verdad. Porque a un profesor se le mide por los alumnos, por el resultado de sus alumnos. Y esto está bueno, bien, Ivana. Le casi mataron a Nelly Rosinelli con un trozo de pollo, un hueso de pollo. A esto hay un avance. Gracias, Javier. Así voy a ir avanzando a pasos agigantados. Ya vas a ver. Las papas están bien, pero no están espectaculares, Kari. Yo creo que tú podías hacer un mejor plan. Lenita. Bueno, mal no está. Faltó evaporar un poquito más el vino, pero en general, buenos sabores, Kari. Yo creo que ya estoy a mitad del camino. Ojalá que me salve. Está jugoso. El relleno está sabroso, pero el vino se dispara. Mejor me hubiera tomado yo el vino. Bueno, la presentación está diferente, pero lo que sí no está muy bien son estas papas torneadas. Solo hay una que más o menos parece. Las otras dos no han sido un buen trabajo con el cuchillo. También faltó sal. Me olvidé, pues. Me olvidé ponerle sal. Ahí está, pues. Ahí está. Esta mente que no pone sal. Te faltó sazonar el pollo. Se nota que al pollo no le pusiste sal. Ahí sale en el relleno, pero no en el pollo. No, pero sí le puse sal al pollo. Solamente que habrá sido muy poca sal, pero sí le puse. Me da un poco de pena porque... Creo que todo está bien, pero otra vez no tiene sal. Bueno, sí le ha puesto una hojaza de pelijil. Creo que para tapar que el pollo está... A ver, ¿me ves? Al revés. Lo cual es una pena porque el dorado está acá, no está del todo, pero hay algo más que el resto de sus competidores. Era al revés, era al otro lado, pero yo pensé que la idea era que vean que estaba bien relleno. El sabor del pollo y el relleno a mí me gusta mucho. Sí, yo lo probé y estaba bien rico. Sabroso. El relleno creo que es más sabroso. Y efectivamente las papas me faltó dorar en mantequilla. Papas paizoladas son papas doradas. Primero zancochadas y después doradas en mantequilla o aceite de oliva. En este caso, mantequilla. Golpe de perejil al final y pimienta. Tiene todo, pero no tiene el tiempo de cocción con la mantequilla. Bueno, se salva esta noche. Hizo el mejor plato. Ivana. Ivana Iturbe. Felicitaciones. Lo lograste. Sigue avanzando en esta competencia. Este es el mejor plato de verdad que ya como eres un súper profesor. Va a noche de sentencia ya que el esfuerzo que le puso hoy a su plato no fue suficiente. José Miguel. José Miguel Arguelles, te conviertes en la primera persona en ir a la temida noche de sentencia. Nos volveremos a ver las caras en esta temida jornada el día de mañana. No pasa nada porque de esa sentencia salimos. Se salva esta noche. Karina Borrero. Karina Borrero. Felicitaciones. Oficialmente está salvada. Sigues avanzando en el gran chef famosos. No tenía mucha fe después de los comentarios del jurado, pero parece que esta noche es una de las mías. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Qué capitulazo! ¡Ay, ay, ay! Los dejamos con Pitucas sin Lucas. El capítulo de hoy está divertido, una mezcla de emociones. ¡Madre mía! De verdad, no dejen de verlo. ¡Chao!